Pero me gusta como dice la Biblia, y él creció en el desierto. ¿No te diste de cuenta algo del pueblo de Israel? Que los que entraron en el desierto murieron, pero los que nacieron en el desierto llegaron a la tierra prometida. Los que entraron en el desierto perecieron en el desierto, pero los que nacieron en el desierto llegaron a la tierra prometida. Habrá alguien que esté conmigo en este lugar. Alguien diga, desde que nací estén en el desierto. Desde que nací he tenido 20.000 problemas. Desde que nací el Dios no me ha atacado. Desde que... ¡Ay, ay, ay! ¡Revíjense conmigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¿Dónde está la generación? ¿Dónde nació en el desierto? ¿Dónde está la gente? Que los que salieron del pinto de su madre. ¡El pueblo ha atacado de cabal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alma vida! Dile al que está a tu lado nací en el desierto. ¡Nací, nací, nací en el desierto! Y cuando Ismael creció, se convirtió en un tirador de arco. ¡Aleluya! ¡Oh, vive Cristo! ¡Aleluya! ¿De qué se convirtió? ¡Aleluya! Ok. Le hablé hace 20 minutos atrás que su madre lo dejó a la distancia. ¡Aleluya! De un tiro de arco. So, la distancia de un tiro de arco se convirtió en ministerio de él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Tú sabes algo? Por eso, escuchen. ¿Tú sabes cuando yo sabía que iba a ser un buen predicador? ¡Gloria a Dios! Sí, sí, porque yo creo que soy un buen predicador, sí. Pero ¿tú sabes quién me dio la confirmación? A la edad de 14 años, un pastor. Sí, un pastor me ayudó. Un pastor yo terminando de predicar. Me dijo, muchachos, búscate un trabajo porque como predicador no sirve. ¡Aleluya! 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 So, ya le dije a él, gracias por confirmar. Porque donde él pensaba que yo me iba a morir. Por eso, la próxima vez que alguien me diga, tú no sabes cantar, tú no sabes predicar, tú no sabes profetizar, dile gracias por confirmar. ¡Lore o ser el ojar a la caja de la caja! ¡Ay, le, le! ¡Habrá alguien que grita ya este día! ¡Habrá alguien que grite! ¡Habrá alguien que grite! ¡Habrá alguien que grite! ¡Hace falta Ismael en la casa de Dios! ¡Habrá alguien que grite! ¡Habrá alguien que grite! ¡Habrá alguien que grite! A la distancia, puede mirar a la distancia, puede mirar a su enemigo y matarlo. Por eso, por eso hace falta Ismael en la iglesia, que venga el diablo de lejos. ¡Habrá! Ah, habrá Ismael en la casa de Dios. ¡Habrá alguien que grite! mirar al adulterio de Delejo y decir en mi casa no entra. Habrá un joven que pueda mirar la fabricación de Delejo y decir en mi casa no entra. Hay gracia pastora que está conmigo. Necesitamos gente que vea el ataque del enemigo de Delejo y diga en la iglesia casa de la Farero tú no vas a entrar. En la iglesia casa de la Farero tú no vas a llegar. ¿A dónde están los tiradores de arco? Ismael solamente sintió las síntomas de muerte. Y el salmista escribe en el salmo 23 versículo 4 aunque ande por el valle de sombra de muerte no temeré maldito. Porque tú estarás conmigo. Escuche muy bien el valle de sombra de muerte es algo que existe en Palestina real. Es un valle que existe antes del monte de Sion. Y por qué David escribió el salmo 23 huyendo de su hijo a Salón le quería quitarle el reinado y David dijo yo no voy a prender conmigo mejor salgo yendo para el monte de Sion y se atravesió con el valle a todo el mundo le gusta el salmo 125 los que confían en Jehová son con el monte de Sion que no se mueven pero para llegar al 125 tienen que pasar por el 23 4 no hay bonde de Sion si no hay valle primero y el salmista pide aunque hable por el valle siempre es muerte no te miren a la gloria porque tú estarás conmigo tu vara tu callado la palabra me infundirán el versículo 5 dice ¿por qué la ver esa mesa delante de mí? me gusta como dice en inglés él prepara mesa aleluya gloria a Dios a frente de mí son otras palabras si él prepara mesa tú te vas a sentar a comer ahora la pregunta que te si tú te vas a sentar a comer quién te sirve tus acosteadores aleluya I gotta say that again you missed it after you pass the valley God will sit you down and all your haters have to bring your food ay gracias Señor lo mismo que pensaron que tú no ibas a salir del valle lo mismo que te criticaron mientras tú estabas en el valle lo que dijeron tú no sabes de este problema serán lo mismo que te tienen que abrir la puerta el teléfono porque la ver esa mesa delante de mi presencia de mis escondedores es un gel es impresionante que en la palabra el salmista habla de ungimiento después del valle y no antes te repito de nuevo él habla de ser ungido después del valle no antes del valle ¿sabes por qué? porque la unción baja después que tú pasas el problema MONTE si no antes no antes porque tú no antes el mismo vamos a la y que tú que tú pero Gracias.